En nuestro resumen de noticias de esta semana les informamos que el Consejo Ampliado de Cartago convocó a autoridades judiciales de la localidad para analizar requerimientos y necesidades de los despachos judiciales y mejoras en los servicios. Como una forma de transparentar la labor y establecer prioridades para mejorar el servicio de la administración de justicia, se llevó a cabo el Consejo Ampliado de los Tribunales de Justicia de Cartago. Esta actividad es un espacio de diálogo que abre el Poder Judicial con la sociedad civil y la población judicial cartaginesa con el fin de conocer los requerimientos en materia de servicios de administración de justicia y la presentación de los resultados y propuestas del proceso participativo de consulta ciudadana. Son muy importantes para poder tener contacto con la comunidad, permitir o abrirle la puerta al diálogo y escuchar las críticas, que serán muchas, porque el Poder Judicial y la administración de justicia siempre tienen limitaciones y uno de los problemas más serios siempre es el tema de la lentitud, de la mora judicial. Pero es una política importante de contacto con la comunidad en la justicia abierta, la transparencia y la participación ciudadana. En la actividad participaron magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, autoridades judiciales del circuito de la provincia y las fuerzas vivas de la zona. La Administración Regional de Pocosí lleva servicios judiciales hasta las poblaciones de Barba del Colorado y Tortuguero. El objetivo de estas giras es acercar los servicios que brinda el Poder Judicial a comunidades alejadas de la zona atlántica, con el fin de que puedan realizar diversas gestiones como la solicitud de órdenes de apremio, consultas sobre trámites, realización de audiencias de conciliación y recepción de prueba, entre otras. El Consejo de Administración busca garantizar y facilitar una serie de servicios de la Administración de Justicia a las personas usuarias de esta localidad. La logística de esta actividad hasta cargo de la Administración Regional implica 30 días de planificación previo a la gira, con actividades como el transporte terrestre y marítimo, los hospedajes, lugares para recepción de personas usuarias, conectividad, materiales, equipos de cómputo e insumos, con una inversión cercana a los 1.7 millones de colones y tres días de gira. Estas giras incluyen el trabajo de los juzgados contravencional, de tránsito, penal, pensiones alimentarias y los órganos auxiliares de justicia, con el acompañamiento de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia CONAMAC. La Administración Regional de Pocosí coordina estas giras para generar una cercanía con las poblaciones más alejadas del cantón. Si usted requiere solicitar una hoja de delincuencia, el Poder Judicial lo insta a utilizar los servicios digitales. Las personas usuarias pueden solicitar su hoja de delincuencia mediante las diferentes plataformas digitales que ofrece la institución, sea por la página web o la aplicación móvil. Para el uso de este y otros servicios digitales judiciales se requiere un usuario y contraseña. Si aún no lo tiene, puede hacer la solicitud en el despacho judicial, Contralorías de Servicio y la oficina de Registro Judicial más cercano a su lugar de habitación o trabajo. Con el uso de los servicios electrónicos que tiene a disposición el Poder Judicial, las personas usuarias no tienen que desplazarse hasta los despachos judiciales y con ello reducen el riesgo del contagio por el COVID-19. Para conocer más sobre el acontecer judicial, le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.